Por la mesa, Fernando Velásquez, y el tema es León, el interinato. Qué jaloneado tema desde hace... toda esta semana, ¿no? Fernando, pero como dijo Fito Pons, cambia con los minutos. ¿Cómo vas ahorita? No, definitivamente. Es un golpeteo bajo la mesa impresionante. Era fácil prever que iban a ser días muy difíciles, sobre todo tomando en cuenta quiénes estaban o quiénes están involucrados en la negociación y principalmente Bárbara Botella y su carácter siempre un poquito beligerante. Reina del drama. Algo así, más o menos. A grandes rasgos, voy a tomar solamente el día de ayer, antes de la sesión de ayuntamiento. El rumor era muy fuerte de que Eugenio Martínez iba a ser finalmente el alcalde interino. ¿Por qué? A mí me llegó allá a Guanajuato, donde estábamos cubriendo el informe, y por los panistas que dijeron, ya, 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 eso lo ha hecho. Exactamente. Efectivamente, ya los panistas lo daban por un hecho. Incluso el propio dirigente local del PRI, Aurelio Martínez, también andaba un poquito más que enojado por esta situación. Pero resulta que esto era solamente un rumor que la propia alcaldesa Bárbara Botella habría difundido con la finalidad de presionar al PAN, porque hay que recordar que la fracción del PAN no quería a Eugenio Martínez. Lo vetó públicamente. Efectivamente. Y con esta presión, tratar de que el PAN cambiara el voto en contra que daría a la afectación del Molino. Es un entramado un poquito complejo. Mezclando dos temas que no deberían mezclarse. Exactamente. Hay que recordar nada más que el municipio, a través del Comité de Adquisiciones, había aprobado el pago de 21 millones de pesos, que eran obligación originalmente del Molino. Pasa en este comité por votos del regidor del PAN, del tesorero y del síndico del PRI. Y quienes votan en contra es Eugenio Martínez y Alejandro Kornhauser. Sin embargo, para el ayuntamiento las cuentas no daban para la alcaldesa, entonces trató por ahí de emplear diversos mecanismos para obtener los votos suficientes, cosa que al final, al término de la sesión de ayer, no se logró. Volviendo al tema del interinato. ¿Queda pendiente el asunto del Molino? Queda pendiente, pero es prácticamente imposible. Que si no se aprobó con la presencia de Bárbara, una vez que se vaya ya es poco menos que imposible que... No subestimes a los negociadores del Molino, que han logrado muchas cosas con muchas administraciones. Es un tema que va a seguir, va a seguir negociándose y quizás todavía... El ayuntamiento de Sheffield rebajó casi 100 millones de pesos del costo del distribuidor vial. Exactamente. La obligación. Y lo interesante también, o sea, el tema de las afectaciones y el interés. O sea, habrá que ver cuál es realmente el interés que tiene la alcaldesa en aprobar estas afectaciones. Ayer la alcaldesa se reúne con la fracción del PRI. Una convoca a todos los PRIistas. A la sesión no va Alejandro Kornhauser. Por ahí aparece Aurelio Martínez. Sin embargo, no logran... ¿Dónde se reúne? En la oficina, en presidencia municipal. En presidencia municipal, ahí en la tarde-noche. Pero de manera paralela, horas más tarde, se reúnen, digamos, el bloque insurgente. Los que se revelan a la propuesta. El Bronx, como le han dado en llamar a Miguel Zacarías. Exactamente. Que intentan bloquear a la propuesta que vaya a hacer Bárbara. Que está encabezado por Eugenio Martínez, Alejandro Kornhauser, Aurelio Martínez, Betty Manrique. El verde y los dos disidentes del PRI. Se reúne también ahí el profesor José Luis Úñiga. Se reúne también con ellos Luis Fernando Gómez. Con la finalidad de a ver si finalmente él podría ser el beneficiado de sus votos. Pero la condicionante que le ponen a Luis Fernando es, ok, si te apoyamos a ti, tú debes de pasar guillotina con los funcionarios barbaristas. Sobre todo los de mandos directivos, los de base prácticamente. Y el centro es pesquera. El centro, efectivamente, es pesquera. La salida de Salvador Ramírez Argote prácticamente se puede interpretar como algo natural, siendo el secretario particular de Bárbara. Pero también José Cruz, el director de desarrollo institucional, también estaría en esta lista de cabezas que piden Eugenio y compañía. Luis Fernando, al parecer, dice, no, yo no voy, yo no, yo no estaría dispuesto a hacer eso. Entonces, se traba la negociación. Entonces, se prolonga hasta el día de hoy. Y al viernes, que es 6 de marzo, a las 4 con no sé cuántos minutos sean, hasta ahorita el interino es Octavio Villasana. 4 con 11. 4 con 11 minutos, el interino es Octavio Villasana. Regresó Octavio Villasana, que ayer estuvo perdido, hoy regresó. Es correcto. ¿Cómo se da esto? Con una negociación muy oscura, muy turbulenta, entre Bárbara Botello y quien realmente maneja la fracción del PAN, Miguel Salim. Quizás oscura, pero turbulenta, ¿no? Yo creo que se ponen de acuerdo. Ah, no, no, fue mucho más terza que hablar con el verde, por ejemplo. Sí, realmente se les facilita esas cuestiones de negociar. Ahora los dos son candidatos a diputados plurinominales. Se van a encontrar en el Congreso. En San Lazo. Efectivamente. Tienen los cuatro votos del PAN, incluso también estaría... Que me parece lamentable que el PAN estatal, Gerardo Trujillo, no tome cartas en el asunto, siendo la ciudad de León la más relevante del Estado, digo, independientemente de todo, y que deje sueltas las cosas para que se salga y las administre, que hoy por hoy no tienen ninguna posición directiva en el PAN, ¿no? Sí, definitivamente. Pero se podía prever algo con las declaraciones que hizo Linn el lunes. O sea, él como dirigente municipal también apoyaba la postura de Villasana, pese a que era el candidato de la alcaldesa, que representa la continuidad de las formas de trabajar, de cómo se lleva la administración, y sobre todo algo muy importante, que representa la permanencia durante el resto del trienio de Roberto Pesquera. Roberto Pesquera, un funcionario que en dos ocasiones, incluso la fracción del PAN pidió su cabeza de manera pública, a través de un oficio, la Secretaría del Ayuntamiento, y el día de hoy, con esta negociación y darle el apoyo a Villasana, pues finalmente avalarían también la permanencia del tesorero. Hasta ahora es así como está la situación. ¿Serían cuántos votos nada más para hacer una revisión? Serían nueve votos. Serían los cuatro del PAN, sería María Esther Leónel Charnichar, Verónica García Barrios, el profesor José Luis Zúñiga, también se sumaría María Esther Zúñiga y... Jacobo Cabrera. Jacobo Cabrera, así es. Pues son entonces... Nueve votos. Nueve votos. Nueve votos. Ya convencida María Esther Zúñiga, que estaba en la disidencia también. Incluso la negociación que hoy lleva a cabo Bárbara, donde se reúne con sus regidores cercanos y con el profesor, es precisamente previendo si en último momento logran convencer el bloque opositor a María Esther Zúñiga. Ahí tienen al profesor Zúñiga también, o sea, tienen un voto como de colchón para lograr los ocho. Bueno, lo interesante es que se construye la alianza PAN-PRI, en torno a Bárbara Botello. Y esto tiene repercusiones para lo que viene en la campaña. Por supuesto. O sea, yo creo que el principal damnificado de toda esta situación es José Ángel Córdoba, que queda como un activo más del verde que del PRI. Yo creo que Bárbara y Salim negociaron más cosas, no solamente el interino, quizás neutralidad del ayuntamiento en la próxima elección. Que bueno, es algo que la ley dice, pero que ningún ayuntamiento lo cumple. Sheffield de alguna manera lo hizo para boicotear y bloquear al propio Salim, la huelga de brazos caídos. Hoy podremos ver algo así, lo cual operará en contra de Córdoba. Bueno, es que al final de cuentas lo que está en juego es el periodo de elecciones de manera paralela al término de la administración. Estos seis, siete meses más o menos que le quedan a la administración, pues por lo pronto van a impactar de manera directa en lo que sería la campaña de José Ángel Córdoba. Que al final de cuentas, de entrada ya había complicado la coordinación de su campaña, esta estructura de tres subcoordinadores más un coordinador general. porque lo que va a hacer es trasladar esa pugna que hay en el ayuntamiento, trasladarla ahora también a su campaña. El hecho de que quede ya soslayada la participación del Partido Verde, más dos, tres priistas como Alejandro Kronhauser y Aurelio Martínez, pues lo que hacen es dinamitar lo que viene por delante. Las decisiones que tomen finalmente en este grupo negociado, este grupo que está ahora ya compactado entre panistas y barbaristas, más Octavio Villazana al frente de la alcaldía, pues lo que va a hacer va a preocupar muchísimo, porque van a tomar decisiones, van a tener los arrestos, los votos y los arrestos para poder tomar estas decisiones. Y yo insistiría en el caso del Molino, porque es algo que podría hacer la diferencia con las demás administraciones del PAN. Yo creo que es el temor principal que hay. Es un asunto, digamos, muy concreto en el que se va a mostrar finalmente de qué lado se va la balanza. Es muy factible que estos 21 millones de pesos con esta alianza, pues se den al final de cuentas y consiga Bárbara finalmente el apoyo que estuvo cabildeando en estos días que consignaste en tu nota. Al final, Bárbara estaría saliéndose con la suya, ¿no? No, definitivamente los ganadores de este truculento juego son el PAN, porque sus cuatro votos realmente en la negociación que llevaba a cabo el PRI y el Verde y Nueva Alianza, nadie los tomaba en cuenta, era como si no tuvieran injerencia alguna. Finalmente, les da juego Bárbara y de un modo que el PAN logra dividir al PRI y al Verde. Y en segunda instancia, Bárbara desde el inicio dejó claro que Córdoba no era su candidato. Bárbara ya tiene amarrada su plurinominal, Bárbara demuestra que no le importa realmente la campaña PRI-Verde aquí en León, ella ya ganó, ella ya amarró su puesto y se va. Y una cosa más, va a poder decir más adelante que Martín Ortiz hubiera ganado y Córdoba perdió. Les voy a recordar un episodio que resulta importante en este momento traer a cuento. Cuando Ricardo Sheffield pretendía pedir licencia para ser candidato a senador, Bárbara Botello, entonces dueña de los votos de la fracción PRI-ista, como hoy lo es Salim de la Panista, con Salvador Ramírez Argote, Israel Cobian, Israel Cobian, un solo disidente. Que era Santoro Sánchez Castellanos, que lo fue en la segunda parte, no en la primera. A Patricia Sandoval. Negoció con Salim, con ella, para que si Sheffield pedía licencia, entre los votos que mantenía Salim en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento de Sheffield todavía se conformó con miembros de ambas planillas, y los votos de Bárbara hubieran puesto al interino que ellos quisieran o al que quería Sheffield, y en ese caso hubiera sido Juan Pablo Luna. Luego por eso Juan Pablo Luna sale como tapón de sidra de la presidencia municipal, ¿no? Sí. Entonces Salim y Bárbara tienen mucho tiempo entendiéndose en cuestiones políticas, y llegan a acuerdos muy rápidos. Así que no me extraña nada, ¿no? La fotografía que tenemos... Sheffield no pudo pedir licencia, se quedó en la administración, porque Salim de eso pedía su limosda. Si Sheffield se iba, él ponía un interino y contaba con la presidencia municipal para su campaña. Sí, definitivamente ahora habrá que ver cómo... También lo que viene son siete meses, y bien es cierto que Iván se supone debería correr terza el resto de la administración. Octavio Villazana no es una persona que se caracterice por tener un carácter fuerte, por ser una persona de personalidad. Por comprar broncas. Exactamente. Es un hombre tranquilo. Sí. Entonces, estoy seguro de que el Partido Verde, a través de Eugenio Martínez, Betty Manrique, que son bastante bravos, junto con Alejandro Konhauser y el propio Aurelio Martínez, no le van a dejar nada fácil la administración. Entonces, sí se va a hacer, o puede hacerse en grudo algo que parecía, podría haberse llegado a buen término si hubiera habido una buena negociación. Sí, bueno, transcurrir finalmente... Yo creo que lo mínimo, lo que se aspiraba era transcurrir de manera tranquila el término de la administración, cerrar las obras y tan, tan. Pero hay decisiones que van a poner a prueba y que van a revelar finalmente si hay o no hay alianza, este acuerdo entre los dos. Atentos, hay que estar muy atentos a las decisiones que se van a tomar, sobre todo al cierre de la administración, al cierre de la obra pública y de las inversiones que implique el cerrar estas obras, como la del distribuidor vial. Efectivamente. Porque además, insisto en el punto de Arnoldo que mencionas, si Córdoba llega en un momento dado con estas complicaciones que la propia alcaldesa está poniendo, ella tiene tan fácil decir Martín era el indicado, bla, 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 y entonces realza la figura de quien siempre ha sido su delfín, y que realmente Bárbara jamás en la práctica ha demostrado un apoyo real en Córdoba. Sí, bueno, ahí están entre dichas palabras. Bueno, pues de esta historia tendremos noticias muy pronto y veremos el desenlace. Sesión de Ayuntamiento a las 7 de la noche. Que probablemente empiece minutos tarde, pero a las 7 está pronto. Como se ven las cosas hoy, quizás no tarde mucho. Bueno, quizás. Quizás ya no haya mucho debate, no tiene sentido discutir si hay nueve votos de un lado, del otro cinco, y mal le vale a Bárbara que sea rápido y no se prolongue. Y aquí le tendremos la información y pues trataremos de tener una entrevista rápidamente con el nuevo alcalde de León. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Síganos. A lo mejor hacemos pausas en lo que la sesión de Ayuntamiento avanza, pero lo tendremos informado a través de las redes sociales. Si les parece, con esto cerramos por hoy la revista de la UNA. Gracias, Fernando. Gracias, Javier. Soy Arnoldo Cuellar. Me despido de ustedes por un rato, pero aquí nos vemos más noche en una transmisión especial. Gracias, buen provecho. Buenas tardes.